Hola peladictos, bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo traigo por fin algo que llevo deseando desde hace muchísimo tiempo porque soy un adicto al café. Yo me tomo dos o tres cafés al día y la típica cafetera que he estado utilizando todo este tiempo es la cafetera de cápsulas que tú lo pones y en un par de segundos ya tienes tu café. Entonces, llevaba bastante tiempo buscando una cafetera de grano para poder hacer café en el momento ya que las cafeteras de cápsula para mí me sabían un poco mal, no tenía el sabor que a mí me gustaba y por fin he traído ya a mi canal esta cafetera que para mí es bonita, es funcional y tiene muchas cosas que os voy a enseñar en este vídeo para que veáis la buena cafetera que es este producto. La cafetera que me he comprado es de la marca CECOTEL el modelo Powermatic 7000. Este producto lo que trae es entre ellos la cafetera, un espumador para la leche, un latiguillo también que conectará el depósito de la leche con la máquina de café con dos recambios. También traerá un cepillito para poder limpiarlo, una cucharita para el café en polvo, un cepillito para limpiar los conductos finos y varias juntas para poderlas sustituir cuando las que tiene la cafetera se deterioren. Ahora empezaremos con las partes que tiene esta cafetera, empezamos por la parte superior, tendríamos el depósito de grano de café que como podéis comprobar tiene dos tipos, una de ellas es el grano que tendríamos normalmente y uno un poco más abajo es donde añadiremos el café en polvo. También tendremos una ruleta donde podremos modificar la cantidad de grano de café que queremos triturar. Si bajamos un poquito más abajo lo que estaríamos viendo serían los calentadores de las tazas. Lo que esto sirve es que cuando encendamos nuestra cafetera tendríamos nuestras tazas en la parte superior y cuando vayamos a preparar nuestro café la taza estaría a la temperatura ideal para saborear perfectamente nuestro café. Si nos vamos a la parte izquierda de la cafetera lo que estaríamos viendo es el típico depósito de agua removible para poder llenarlo de agua. En la parte de la derecha vamos a tener el depósito de pozos donde se irá almacenando los pozos del café que vayamos utilizando y también removible para que cuando esté lleno y nos pide la cafetera podamos desecharlo. En la parte de la derecha del depósito de pozos lo que vamos a tener es la unidad de elaboración del café. En la parte de adelante lo que estaríamos viendo sería tanto el panel de control como si nos vamos un poco más abajo tendremos el surtidor. En la parte inferior lo que vamos a tener será la bandeja de goteo donde la cafetera cada vez que haga el auto limpiado lo que hará es expulsar el agua sucia y se quedará en la bandeja de goteo. Ahora lo que vamos a hacer será ver su funcionamiento. Esto os voy a poner en una toma diferente para que veáis mucho mejor cómo se utiliza esta cafetera y todos los tipos de café que vamos a poder hacer. ¡Gracias! 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 Después de haberos enseñado los tipos de café que podemos realizar, os voy a decir ya los dos últimos que nos quedan. El primero de ellos es por si queremos hacer un café doble o si queremos hacer dos cafés a la vez. Y este botón sería para una descalificación del agua para poderla limpiar. Ya por último os enseñaré para qué funciona este botón. Si damos una pulsación corta, lo que hace sería cambiar de grano de café a café en polvo. Y si le volvemos a dar, volveríamos a grano de café. Si lo dejásemos pulsado, lo que haría sería empezar la configuración de nuestra taza de café. Lo que podríamos indicar cuánto grano de café queremos que se vaya añadiendo a nuestra taza de café. Podríamos subirlo o bajarlo con estos botones. Si ya hemos elegido cuánto grano de café queremos, pulsaríamos al siguiente botón. Aquí nos indicaría cuántos mililitros queremos en nuestra taza. El siguiente sería cuántos segundos tardaría hasta que se apaga la cafetera. Y esta sería la temperatura que utilizaría la cafetera para calentar nuestro café. Bueno, por último os voy a decir las ventajas que tiene este producto en comparación con las cafeteras de cápsula. La primera de ellas y por lo que he decidido esto es su sabor. El sabor cambia radicalmente. Se va a notar mucho ya que el sabor de estas cafeteras con las típicas que te tomas en una cafetería son casi nulas. Es muy parecida. Y la segunda es el tema económico. Así que es verdad que siguen siendo cafeteras bastante caras. Pero tenéis que haceros a la idea de que el café que estáis pagando por las cápsulas es bastante caro. Bueno, ya hemos terminado por este vídeo. Os voy a dejar aquí abajo el enlace de compra. Y ya sabéis que si os ha gustado este vídeo dadme un gran like. Suscribiros a mi canal. Sean ustedes y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Ciao!